en este texto final. Quisiera, si me permite, señor presidente, poder contar brevemente cuáles son los cambios que han sido recogidos a lo largo de este debate. En el artículo 2 del articulado final, se está recogiendo... Ahora, Javier, que me... Perdón. En un solo texto se está recogiendo la tarea de prevención por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, recalcando primero, nuevamente, que esta es una competencia que ya está hoy en la ley actual de prevención de drogas, no se está reformando ni ampliando absolutamente nada, y por supuesto, aclarando que para el cumplimiento de ello se podría poderán destinar recursos del presupuesto para grupos de atención prioritaria y desarrollo social, y todo es de acuerdo a los recursos que tenga cada gobierno municipal, atendiendo a las circunstancias que hoy enfrenta el país, evidentemente, y a las diferencias, además, presupuestarias de los distintos cantones del Ecuador. En este tema se acogen las observaciones planteadas por el informe de minoría y también por los asambleístas Juan Carlos Yar, Gabriela Larrea y Jimena Peña. También debo aclarar que, tal como lo manifesté en un punto de información anterior, no se fija un porcentaje para destinarlo a prevención o tratamiento, lo cual algunos han considerado que violaría la autonomía financiera de los municipios y eso no constaba tampoco ya en el informe para segundo debate. Originalmente, después de este artículo, se trataba también la prohibición de consumo en lugares públicos y el tema de tratamiento. Eso se ha incluido más adelante en los artículos 17 y 8 de este proyecto para separar mejor los temas. El artículo 2, por tanto, queda exclusivamente para prevención. En el artículo 3 se precisa la Autoridad Educativa Nacional será la encargada con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación interinstitucional e intersectorial y de los gobiernos autónomos descentralizados para desarrollar políticas y ejecutar programas de prevención. En esto, pues, precisando los textos de acuerdo a lo propuesto por los asambleístas Bayron Zucquilanda, Gabriela Larrea y Ana Belén Marín. En el artículo 5 se incluye un nuevo artículo 5 en el que se elimina el segundo inciso del artículo 12, la frase que dice determinados por el Comité Interinstitucional y se agrega la palabra competencias, perdón, se agrega luego de la palabra competencias la frase y esta ley tal como lo planteaba el informe de minoría de la Comisión. En el artículo 6 se añade que las campañas de prevención deben incluir espacios accesibles para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto de acuerdo a lo planteado por la asambleísta Gabriela Larrea y también en base del informe de minoría se mantiene lo referente a las TIC y no a los medios de comunicación. Por cierto, no ha habido consenso en esta asamblea en torno a las reformas sobre porcentajes de programación en medios de comunicación. En lo personal yo lo lamento, pero es el consenso que refleja este pleno en cuanto a los diálogos que hemos mantenido. El artículo 7, y este artículo vamos a proponer que se vote independientemente porque ha sido polémico para algunos bloques en la asamblea. Se agregan dos artículos, el 17.1 sobre prevención y abordaje en el sistema educativo en el que se aclara que cualquier acción será bajo lineamientos emitidos por el comité interinstitucional y garantizando derechos fundamentales y constitucionales, así como se agrega un inciso final, señalando que las rutas y protocolos deben incluir disposiciones y mecanismos para resguardar la seguridad de estudiantes dentro y fuera de instituciones educativas, acogiendo las observaciones de las asambleistas Mónica Alemán y Marlia Mercedes En el artículo 17.2 sobre prevención y monitoreo en centros educativos, se señala que se puede instalar cámaras de seguridad, vigilancia, monitoreo, sin establecer una obligación económica ahorita puntual en estos momentos, ni a las escuelas ni a los gobiernos locales, sino abriendo la puerta que en base a los recursos se puede avanzar en esto. También se especifica que esto debe darse en el exterior de las escuelas, no solo para seguridad de los estudiantes, sino también para prevenir el uso y consumo de drogas, acogiendo lo observado por las asambleístas María Mercedes Puesta, Ana Belén Marín y Gabriela Larriati. En el artículo 8, aquí se pone exclusivamente el tema de tratamiento, que creemos que es más claro, no se presta a las confusiones. Por un lado, se acoge que siempre hay que atender a las familias de quienes consumen, de quienes tienen un problema de adicción, y por otro lado, se señala que los GATS pueden impulsar, literalmente, podrán impulsar y apoyar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio o centros especializados en coordinación con entidades del sector público, privado, organizaciones sociales y de la cooperación internacional. Queda como una potestad, no se puede imponer esto a todos los municipios del país, primero porque de ninguna manera pierden esto la competencia en salud pública del gobierno central, que es el principal responsable, y segundo porque hay municipios que no tienen evidentemente el presupuesto para hacerlo y por eso se deja la puerta abierta, que quien quiera hacerlo lo puede hacer utilizando recursos, si decide propio, si decide con transferencias del gobierno central o con el Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas. En este tema se incorporan también observaciones del informe de minoría y del asambleísta Gabriela Larreatino. En cuanto al artículo 9 sobre la conformación del Comité Interinstitucional, se acoge lo propuesto por la asambleísta Teresa Benavides en cuanto a que participen también los representantes de los estudiantes que hoy están acreditados ante el Consejo Nacional de Educación y el Consejo de Educación Superior. En cuanto al artículo 10, en la reforma 21.1, se añade la formulación y aprobación de la política pública al final, y en el 21.2 se precisa la redacción sobre el Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas. Se añade la palabra integral, como sugerían algunos, para que abarque todos los aspectos de la prevención, aclarando que este fondo será integrado por todos los bienes y valores incautados del procesamiento de delitos de producción o tráfico ilícito de drogas, así como del producto de su gestión, administración y venta por parte de la encargada de los bienes inmuebles del Estado, que hasta hace poco era inmobiliar, así como asignaciones que decían entregarse desde el presupuesto general del Estado, contribuciones privadas o recursos de la cooperación internacional. Puesto que, como bien se observó, había un vacío sobre quién administra este fondo, se ha señalado que lo lógico es que sea el comité interinstitucional donde hay distintas representaciones, incluyendo la de los gobiernos locales. En este tema se acogen las observaciones del informe de minoría del asambleísta Ana Belén Marín y del asambleísta Diana Saltos. En cuanto al 21.3, se sugería una precisión. Simplemente este artículo indica que mientras los bienes estén bajo administración temporal permanente del Estado podrán utilizarse prioritariamente para prevención, para tratamiento y una vez que se vendan, el producto de ello irá al fondo anteriormente descrito. Luego, en el artículo 17, y este artículo también vamos a proponer su votación independiente, se incorpora al Cotat un artículo 434.1, donde se aclara, primero, se prohíbe el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos y en establecimientos y eventos de concurrencia masiva. Sobre esto hemos escuchado muchos criterios. Yo quiero aclarar y, por favor, invito a revisar con atención el texto. En ninguna parte de este artículo se criminaliza el consumo porque eso lo prohíbe la Constitución. Es tan sencillo lo que aquí se propone, que así como un municipio puede decir en este parque no se puede consumir alcohol, también puede decir en este parque no se puede consumir droga, como es la potestad de un gobierno municipal. Eso sujeto a la ordenanza respectiva y para aclarar que de ninguna manera se trata de criminalizar, se precisa que se podrán establecer sanciones que pueden ser multas, trabajos comunitarios u otras de carácter administrativo. No creo que ningún chico por barrer cinco horas un parque se le violen sus derechos humanos. Yo creo que en este tema hemos tratado de precisar para poder aclarar los temores que legítimamente existen sobre este punto. También se homologa la redacción con el COIP en cuanto a que los agentes de control municipal o metropolitano deberán aprender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico, no de consumo, de tráfico. Y siempre que sea delito flagrante como hoy, ya lo permite el COIP para cualquier ciudadano. Simplemente explicitamos que esta potestad de un ciudadano común también la tiene un agente municipal o metropolitano. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos tenido denuncias de que a veces se malinterpreta este punto de la ley. Y por último hemos añadido un párrafo en el que se precisa. Cito. En ningún caso se incluirán normas o se ejecutarán acciones que impliquen la criminalización del consumo o sean contrarias a los derechos constitucionales. Las autoridades competentes sancionarán el cumplimiento de esta disposición nuevamente para aclarar lo mencionado. Sin perjuicio de ello, este artículo proponemos y lo acoge el Pleno que se vote de manera independiente. En cuanto a las disposiciones transitorias, en el artículo, perdón, en la disposición transitoria primera se aclara que el plazo para que el Ministerio de Salud Pública regule lo necesario sobre esta ley pues cuenta a partir de la publicación en el registro oficial y que en esto la labor de los GATS es de impulso y apoyo, no de asumir una responsabilidad que le corresponde principalmente al gobierno. En cuanto a la disposición segunda, se acoge lo planteado por el informe de minoría de la Comisión en cuanto a los planes, programas y proyectos destinados a la prevención integral del consumo de drogas conforme a los recursos que fueran asignados, salvo que voluntariamente un municipio decide utilizar sus recursos propios, lo cual también queda abierto. No olvide mencionar que en la disposición transitoria primera se acoge lo observado por el informe de minoría y la asambleísta la REAT. En la disposición transitoria tercera también se precisa que desde la publicación de la ley en el registro oficial rige el plazo para que regule el Ministerio de Educación todo el tema relacionado al Sistema Nacional de Educación, como propuso la asambleísta Ana Belén Marín. En la disposición transitoria quinta se da un plazo para integrar los miembros que de acuerdo a esta ley faltarían en el Comité Interinstitucional, aclarando, como se propuso en el informe de minoría de la Comisión, que cuando estos miembros son propuestos por las entidades asociativas de los GATS, ahí simplemente pues debe cumplirse la designación, no debe intervenir en eso el Presidente de la República, como incorrectamente se puso al principio. Se han eliminado en el proyecto las disposiciones, como dije, relativas a los medios de comunicación, que lamentablemente no tuvieron consenso en el Pleno, y también la disposición transitoria séptima, que hablaba de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Transporte Terrestre sobre dar un plazo para que se cumpla con los controles para prevenir y detectar si una persona está conduciendo con sustancias. Eso, como ya está en la ley y hay una reforma en curso a la Ley de Tránsito, pues consideramos pertinente que se trate por separado. Con ello, señor Presidente, señores asambleístas, primero quiero invitarlos a todos a que, reconociendo la importancia de este tema y reconociendo que tenemos diferencias conceptuales también en esto, en esta asamblea y en la sociedad, nos unamos en lo que sí coincidimos para salvar vidas, que no solamente es garantizar, como hoy es la mayor urgencia, una medicina a un enfermo, también es garantizar ayuda a las familias para superar el flagelo de las drogas, con dos componentes, mano firme, respetando los derechos humanos, pero firmeza en el control, firmeza en el control, respetando la ley y los derechos y prevención, que es lo más importante. Al igual que el coronavirus, las adicciones se solucionan efectivamente previniendo. Cuando ya se cae, es mucho más difícil y ese es el espíritu de este proyecto de ley. Con lo cual, señor Presidente, quiero elevar a moción haciendo, por cierto, una aclaración final. Se circuló en la mañana un texto a las 7 y 50 de la mañana, que fue modificado en el texto enviado a las 13 horas con 49. El único cambio que hay, más allá de comas, es eliminar una disposición transitoria tercera, que, por un error de nuestro equipo, que yo asumo como presidente de la comisión, se había incluido una transitoria que hoy ya no tenía razón de ser, porque ya estaba eliminado el artículo en el texto principal. Con ello, presidente, elevo a moción lo siguiente. Como primera moción, que se decida sobre la forma de votación a fin de que hayan dos bloques. Un bloque de votación general con todos los artículos, excepto los artículos 7, 17 y 19. Y como segundo bloque, que haya la votación conjunta de los artículos 7, 17 y 19. Elevo la moción, señor Presidente, para, de aprobarse la forma de votación, poder proponer ya las otras dos mociones de ser el caso. Esa fue la intervención del asambleísta Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, en donde...